Música Vamos a comenzar la labor Tenemos nuestro bastidor que está compuesto de dos aros Tenemos un aro interno que es el que vamos a apoyar sobre la mesa y un aro externo que en este caso está revestido como forma de protección para tensar mejor Tenemos una mariposita que abrimos para separar el aro externo Buscamos nuestra telita La colocamos El aro exterior presionamos sobre el interior Si no encastra vamos aflojando la mariposita hasta que encastre perfectamente Una vez que lo tenemos acá Ajustamos Vamos ajustando Apoyamos contra nuestro cuerpo y vamos a ir tensando la tela Vamos tensando y vamos ajustando Llega un momento en que por más que ajustemos el tornillo rota Vamos a usar la tijerita multiuso que viene con el kit Para trabar Trabamos el tornillito y de esa forma vamos a poder enroscar la mariposa Vamos tensando ¿Escuchan el ruido? Tiene que quedar el ruido de un tambor ¿Por qué? Se puede bordar sin bastidor En lana no En lana es indispensable tener el bastidor ¿Por qué? Porque la tela ofrece cierta resistencia a la lana y al estar tensada nos facilita el trabajo Tenemos nuestra aguja Elegimos Y tenemos Nuestra Nuestra hebra de lana Esta lana es Cashmilon o soft semigorda La hebra tiene que La hebra óptima es de 40 a 45 centímetros Estas hebritas vienen listas para usar porque ya viene la medida exacta que ustedes van a usar Tomamos una hebra Bueno Tenemos la hebra Tenemos la aguja y ahora vamos a enhebrar Para enhebrar hay muchas formas de enhebrar la lana Yo les enseño una que bauticé librito Cualquier papelito que puede ser un post-it un cartoncito o cualquier papelito que tenga cerca que tenga cuerpo cortan un rectangulito envuelven con el rectangulito la punta de la lana de esta forma que la lanita quede adentro y luego ese papelito o ese librito lo introducen por el ojo de la aguja de esta forma no hay lana que se resista ni aguja que se resista ya tenemos enhebrado que es la parte por ahí complicada vamos a comenzar a bordar no hay nada no hay me no no ni ¡Gracias!